Continuamos con más de este programa súper especial y esta noche vamos a disfrutar porque estamos casi ganados, pero en este momento vamos a disfrutar de este artista que se reintegra con el objetivo de conectar con este público tan exigente, pero como él sabe brindar calidad y lo va a demostrar en el escenario de Buena Noche, Papi Sánchez. King Sánchez. Que a la roca está loca, muévete como loca, no le pares si se te cae la ropa. Que es un party duero, un party duero, quita que el bikini mami que aquí no es complejo. Que es un party duero, un party duero, sin ropa te vas mejor, con ese cuerpo de modelo. Que es un party duero, un party duero, quita que el bikini mami que aquí no es complejo. Que es un party duero, un party duero, un party duero, sin ropa te vas mejor, con ese cuerpo de modelo. Hace tiempo en este lucho, desde el beatbox y el pequeño hucho, soy el papucho, tiro cartucho, tu mini cuchillo en este untrucho. Muévete más que la mulatona, el bronco uno está en tu zona, parece reina del amazona, pon el sabor, gana tu corona. Yo quiero ver como tu piel se quema con el sueño, deja que el ritmo te sacura, dañada en sudor. Se que a la roca te aloca, muévete como loca, no le pares si se te cae la ropa. Que es un party duero, un party duero, quita que el bikini mami que aquí no es complejo. Que es un party duero, un party duero, sin ropa te vas mejor, con ese cuerpo de modelo. Pa, 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 pa. Con ese cuerpo del modelo. Con ese cuerpo del modelo. Con ese manico mami a girar. 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 Que es un party duero, un party duero, quita que el bikini mami que aquí no es complejo. Que es un party duero, un party duero. Si roja te ves mejor con ese cuerpo de modelo. Hace tiempo en estos luchos. Desde el beatbox y el pequeño ucho. Soy el papucho, tiro cartucho. Tu mini cuchillo en esto un trucho. Que triste está el género entero. Ya regresó su tatarabuelo. El pionero es el primero. Yo estoy siempre, yo soy enero. Que es un party duero, un party duero. Hey! Quitate el bikini mami que aquí no es complejo que es un party duero. Hey! Un party duero. Hey! Si ropa te ves mejor, come ese cuerpo de modelo Yeah baby Pappy Sanchez Come ese cuerpo de modelo Pappy Sanchez Come ese cuerpo de modelo King Sanchez Come ese puto freaky Tra, le patra Yo como y me quedo callao Luego tiro mas Como casi estoy tiro gancho Pa' todo lo urbano aquí hay libro Nacho De la tercera salto y te plancho Volvió el Quijote de Tuto Sancho Tengo mas pilla que Pancho Lo tuyo vacilo dice Bacho Tu estilo Tancho, calma muchacho Te duele la cabeza de tanto cacho Si ya te dice que no está haciendo química contigo papá Es porque está haciendo experimento con otro tubo de ensayo Let's go Tra, le patra Que hay que pilar de weki Tra, le patra Que un novio se cruza freaky Tra, le patra Yo como y me quedo callao Luego tiro mas Mas, mas El tipo no sabe Ah, ah Que cuando el se tira Ah, ah Suena los trombones Pa' avisarle a la tipa Se pasa la noche on fire Trepa en la tarima La losa Pero si el Se escapa por la salida Let's go Tra, le patra Que aquel pila de weki Tra, le patra Que un novio se puso freaky Tra, le patra Yo como y me quedo callao Yo como y me quedo callao Luego tiro mas Mas Palomen Tra, le patra Se uno Tra, le patra Ra, la patra ta, le patra Que el novio se cruza freaky Da, le patra La la patra Ya haz lo que me quedo calao Luego pido más, más El hijo del campeón de la abuelita del mundo, Papi Sanchez Sanchez Samuel, baby Vamos a jugar, señores Check, check it Dice así Cuando el corazón siente, la mente no razona Y el juicio no te perdona Fijarse la mujer incorrecta Pero el amor decide que es perfecta Se complica la situación Cuando de por medio hay una relación Que ella tiene y mantiene, aunque por mi zona Mis panas dicen que no funcionan Sé que estás igual cuando me miras Cuando hablamos en persona Tú nunca ni lo mencionas No se te envidia de él Si no celos por ti Dos alentas que eres Vamos al aire que tú Vamos a este cielo azul Que ilumine como tú Vamos a hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú Vamos a este cielo azul Que ilumine como tú La mujer sabe cómo a mí me gusta La mujer sabe cómo a mí me gusta Y la mujer sabe cómo a mí me gusta Y la mujer sabe cómo a mí me gusta Con el paqui paqui Y grita que yo soy tú Papi, papi Rompe el piso Sándote sin pena Cosa los peñoncos que te rumbe en morena Suave te dije Pues suave papito Sánchez el jefe de cuerpos exquisitos Suave mami Al paso chula Suave mami Al paso chula Suave mami Al paso chula Suave mami Y ahora cojan el plástico Check, check it Vamos a decirle en la Dímelo Ángela Me dejaste a Nelson Tu papi quiere quemarte Como el sol a la arena Embriagarte y hacer que olvide tus penas Dándote amor De noche a mañana Romperte la ropa Que te sientas amada Apagar la luz Tirarte la cama Y enseñarte Porque en esto tengo fama Tú quieres conmigo Lo que yo quiero contigo Veremos qué pasa después del vino En la casa En la casa En la casa Y dice así Aquí voy otra vez Te dije que hay swing papá El papi Sánchez Yeah baby El dominicanito Eo, eo Y chequen si hay swing o no hay swing Y apareció en Buenas Noches Ya ustedes saben Y dice campeón Sorry I'm out Noches Que given Y voy otra vez Yo lo supo